Las víctimas del ISIS son sacrificadas de las maneras más sangrientas y espeluznantes que te puedas imaginar. Como si no fuera suficiente, estos siniestros terroristas hacen de sus asesinatos auténticas piezas cinematográficas para difundir el terror alrededor del planeta. Los muertos generalmente provienen del mundo occidental, pero hay un segmento de la población en Medio Oriente que es especialmente perseguido. Estamos hablando de los cristianos radicados en tierras en las que el Estado Islámico ejerce su reinado de horror. En el video de hoy vamos a intentar explicar qué es el ISIS, abordar su ensañamiento con los cristianos y ahondar en algunos atentados puntuales que estas comunidades sufrieron en carne propia. Prepárense para un viaje a un desierto violento en el que los terroristas buscan que la sangre de los infieles riegue la arena. Bienvenidos a una nueva entrega de Militarmente. En un escenario mundial caótico y en constante conflicto, una entidad terrorífica, el Estado Islámico de Irak y Siria, más conocido por sus siglas como ISIS, se erige como una organización que va más allá de ser simplemente una agrupación extremista. Su historia se remonta a los primeros años de la década del 2000, cuando surgió como una rama muy enfervorizada de Al-Qaeda en Irak. Sin embargo, pronto tomó vida propia y se independizó, marcando el inicio de una odisea de violencia y ambiciones radicales. La verdadera notoriedad del ISIS se cimentó en 2014, cuando bajo el liderazgo de Abu Bakr al-Baghdadi, proclamó la creación de un califato islámico. Esta definición responde básicamente a un Estado regido por un líder religioso, extendido por vastas áreas de Irak y Siria, convirtiéndose en un foco de violencia extrema y atrocidades inimaginables. Han sucedido una serie de atentados verdaderamente espantosos a lo largo de los años que evidencian este accionar de los extremistas musulmanes. En el norte de Irak en 2014, tras la caída de Mosul, el Estado Islámico de Irak y el Levante, o Isil, impuso condiciones draconianas a la población cristiana a Siria. Exigió la conversión al Islam y el pago de la shizya, un impuesto obligatorio para los no musulmanes, que de no cumplirlo enfrentarían la pena de muerte. Esta brutal imposición resultó en el éxodo completo de los cristianos asirios de Mosul, marcando el fin de 1.800 años de presencia cristiana continua en la ciudad. Esta agrupación arrasó sin miramientos con una porción de la fe de la población. El Isil también marcó hogares cristianos con la letra Nun de Nazarach y confiscó y demolió edificios religiosos, incluido el monasterio de Mar Ben Am, de la misma manera que los nazis lo hicieron con los judíos al principio del Tercer Reich. El Isil emplea tácticas brutales, que van desde ejecuciones públicas hasta secuestros y actos de yihadismo violento, todo con el objetivo de imponer su interpretación radical y absoluta del Islam. Su modus operandi, desde sus inicios y en la mayoría de las ocasiones transmitido de manera gráfica a través de las redes sociales, buscando propagar el terror y reclutar seguidores en todo el mundo. La organización ha logrado atraer a combatientes de diversas nacionalidades, convirtiéndose en una amalgama de extremismo global despertando células terroristas en todos los países del globo. Sus fuentes de financiamiento son tan diversas como sus tácticas, que incluyen la venta ilegal de petróleo, extorsiones a poderes gubernamentales internacionales y el contrabando de bienes y personas. Esta mixtura de recursos le ha permitido mantenerse vigente y alerta, como una amenaza persistente para el mundo occidental. En los últimos años, fuerzas internacionales como la OTAN y agencias de inteligencia norteamericanas han llevado a cabo operaciones para debilitar y desmantelar al ISIS, pero la lucha está lejos de haber concluido. La organización representa un desafío multifacético, ya que su impacto va más allá de las fronteras físicas y se adentra en el terreno peligroso de la radicalización y la propagación de ideologías extremistas. El hecho de que su fundamentalismo esté basado en creencias religiosas y en la fe hace que sus adeptos sean extremadamente fieles, llegando a cumplir cualquier tarea que se les pida, por más virulenta que sea. El ISIS no es solo una entidad terrorista, es un recordatorio de los desafíos complejos que enfrenta el mundo contemporáneo que está en medio de una crisis económica, social y espiritual. Su historia, aunque impregnada de violencia, es también un llamado a la reflexión sobre las amenazas globales y la necesidad de respuestas colectivas para contrarrestarlas. La violencia no es solo discursiva, ya que se apoya en siniestras muestras de salvajismo para sembrar el pánico. En un macabro episodio extraído de las pesadillas más aterradoras, un video difundido el 19 de abril de 2015 creado por el Estado Islámico, estremeció al mundo al mostrar el brutal asesinato de aproximadamente 30 cristianos etíopes en Libia. En las impactantes imágenes los militantes extremistas se refieren a sus víctimas como cruzados, es decir, fundamentalistas perseguidores cristianos que supuestamente buscan la muerte de musulmanes. En el material se presenta la ejecución de dos grupos de hombres en diferentes lugares de Libia. Uno de los contingentes es decabitado en una playa a lo largo del mar Mediterráneo, mientras que el otro es fusilado en el sur de Libia a cientos de kilómetros de distancia. La narración en árabe del video proclama un mensaje de desafío y venganza, prometiendo que aquellos que hayan deshonrado al Islam no estarán a salvo ni siquiera en sus sueños hasta que abracen la religión musulmana. En un escalofriante detalle, ambos conjuntos de víctimas son etiquetados como adoradores de la cruz pertenecientes a la hostil iglesia etíope. El video, protagonizado por un hombre vestido de negro sosteniendo un cuchillo, emite una siniestra advertencia. La sangre musulmana derramada bajo las manos de sus religiones no será gratis. En un tono desafiante proclama el regreso de la Nación de la Cruz, amenazando con que los cristianos enfrentarán la furia de Alá a menos que se entreguen en cuerpo y alma al Islam. Las autoridades libias y el gobierno de Etiopía se manifestaron con indignación ante el acto atroz. La situación estaba en tal nivel de alteración que el portavoz del gobierno etíope, Redwan Hussein, ofreció asistencia para repatriar a todos los ciudadanos de su país que desearan abandonar Libia inmediatamente. Por su parte, Estados Unidos no tardó en condenar el brutal asesinato en masa. La Casa Blanca hizo particular hincapié en la exagerada crueldad de los terroristas al aniquilar hombres por su fe. A pesar de que lo más grave son este tipo de acciones, el ISIS amedrenta en Libia y otros territorios a los practicantes de otras religiones. Su modus operandi es imponer el miedo para lograr el éxodo de estas comunidades que conocen las terribles consecuencias de intentar combatirlos. Entre sus acciones más intrusivas, el Estado Islámico secuestró poblaciones enteras de cristianos en diversas localidades del norte de Siria, lo que despertó numerosos interrogantes acerca de las raíces de este resentimiento. Obviamente existen motivos operativos, como la posibilidad de un canje de civiles de fe por yihadistas encarcelados. Sin embargo, la teoría, que parece más acorde a estos comportamientos, habla de ver a dichos individuos como víctimas de una política simbólica. A la incertidumbre que rodea los actos mencionados, se suma una serie de ataques a objetivos seleccionados específicamente. Esto evidencia la estrategia del ISIS de declarar la guerra al cristianismo a nivel global. La revista Davik, un folletín de propaganda del Estado Islámico, revela las ambiciones expansivas de la organización, destacando su objetivo de literalmente apoderarse de Roma. Esta intención se enmarca en la batalla decisiva entre musulmanes y cristianos, descripta en los sadices o cuentos islámicos, siendo la ciudad siria de Davik el escenario predicho para este enfrentamiento. La publicación de estos anuncios se remonta a la cuarta edición de la revista en 2014, cuya portada mostraba de manera impactante la plaza de San Pedro en el Vaticano con la bandera negra de los yihadistas ondeando sobre ella. En diciembre del mismo año, el líder de aquel entonces del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, anunció el deseo de este grupo de conquistar Roma, todo ello bajo la supuesta bendición de Alá. El pretexto religioso de este rumbo anticristiano se remonta a 2007, cuando una de las organizaciones predecesoras del actual ISIS, conocida como el Estado Islámico de Irak, publicó un documento fundacional titulado, Aviso a los fieles sobre el nacimiento del Estado Islámico. En este texto, haciendo referencia a dichos del profeta Mahoma, se declaraba que los musulmanes deberían ser gobernados exclusivamente por islamistas y se justificaba la expansión del califato en base al alcance global de la presencia mahometana. En otras palabras, en donde sea que hubiera una persona de este grupo, hacia allí se expandiría el Estado Islámico, incluso aunque costara fuego y sangre. El historiador y filósofo iraní-americano Hamid Dabashi ofrece una perspectiva que destaca cuatro objetivos específicos del grupo terrorista al dirigir sus ataques contra cristianos. En primer lugar, estos representan uno de los grupos poblacionales más antiguos del cercano oriente, siendo un símbolo evidente de la pluralidad multicultural y multiconfesional de la región, algo que el ISIS busca eliminar. En segundo lugar, los ataques selectivos contra minorías religiosas como cristianos, chiítas y yacidíes, buscan fomentar tensiones internas y socavar la estabilidad de los países en los que estas comunidades residen. En tercer lugar, estas arremetidas pretenden provocar intervenciones por parte de potencias occidentales, lo que permitiría a al ISIS justificar su afirmación de que el Islam está en guerra con el resto del mundo. A su favor juega el hecho de que Occidente tiende a interpretar los ataques contra cristianos como agresiones dirigidas a sí mismo, sin considerar adecuadamente que la mayoría de las víctimas de la organización terrorista son cristianos árabes. Finalmente, Davaji señala que estas embestidas contra minorías religiosas buscan restaurar el dañado aura de invencibilidad del ISIS, especialmente después de derrotas previas, y mantenerlos presentes en la cobertura mediática occidental. La guerra no solamente es física, sino también sagrada, ya que buscan quebrar el espíritu del enemigo. Desde una perspectiva occidental, cabe añadir como quinto punto el peligro de que el terror dirigido contra los cristianos alimente una islamofobia difusa. Este fenómeno podría a su vez inducir a algunos musulmanes a radicalizarse y abrazar el extremismo yihadista. Así se configuraría un círculo vicioso fatal, en el que la acción y la reacción se sucederían, alimentándose mutuamente, en especial cuando no se comprende las consecuencias que ISIS está dispuesto a alcanzar. En medio de esta complejidad, el secuestro y persecución de cristianos no solo plantea preguntas sobre el destino inmediato de los rehenes y víctimas, sino que también pone de relieve los desafíos más amplios relacionados con las tensiones religiosas y políticas que alimentan los objetivos del Estado Islámico. La atención y la respuesta de la comunidad internacional se presentan como elementos críticos en la búsqueda de soluciones a estos problemas. No solo estamos hablando de diferencias políticas, sino de hechos fácticos que aterran a las poblaciones. En Siria, en 2015, el ISIL secuestró a 150 asirios, en respuesta a una ofensiva kurda en la gobernación de Al-Hazakaj. Posteriormente liberaron un video que mostraba el asesinato de tres de los hombres cautivos en Jabur. Además exigieron un rescate de 100.000 dólares por cada uno de los 202 asirios restantes en cautiverio. Este tipo de maniobras no son solo demostraciones de poder por parte de los fundamentalistas, sino también siniestras vías de financiamiento. En Egipto, en 2018, el Estado Islámico mató a al menos siete peregrinos cristianos coptos e hirió al menos a 16 en un ataque. En abril de 2021 ejecutaron a un empresario cristiano secuestrado en el Sinaí de Egipto. La lista sigue y sigue, pero vamos a concentrarnos en algunos de los casos más impactantes de estas persecuciones religiosas. En un acto atroz que conmocionó a la comunidad internacional en febrero de 2015, surgió un video que aparentemente mostraba la decabitación de 21 cristianos egipcios previamente secuestrados por militantes del Estado Islámico en Libia. Las imágenes, publicadas por yihadistas libios fervientemente leales al ISIS, revelan una escena escalofriante. El material muestra a un grupo de personas vestidas con prendas naranjas, similares a uniformes de prisión de Estados Unidos. Los individuos fueron obligados a postrarse en el suelo antes de ser decapitados, en un acto de barbarie que llevó al presidente Abdel Fattah al-Sisi a declarar siete días de luto nacional. Veamos la conferencia en la que sugiere una venganza por los hechos sucedidos. Estos trabajadores egipcios, todos cristianos coptos, habían sido apresados en diciembre y enero en la ciudad costera de Sirte, en ese momento bajo el control de grupos islamistas. El video titulado, Hasta que llegaron a ellos pruebas claras, demostraba la brutalidad de los militantes que juran lealtad al Estado Islámico al atacar a estos hombres por su fe. El material mostraba la ejecución de 21 egipcios en una playa de Libia y un mensaje amenazante que sugería que estas muertes eran en venganza por el asesinato de Osama Bin Laden. El presidente Sisi condenó enérgicamente las decabitaciones, calificando a los perpetradores como asesinos criminales inhumanos. Tanto la institución teológica de Al-Azhar como la iglesia copta expresaron su consternación y se le exigió a Egipto represalias de manera contundente contra los culpables. La situación en Libia, sumida en la agitación desde el derrocamiento de Muammar Gaddafi en 2011, era aún más compleja en ese momento debido a la presencia de varios grupos armados que luchaban por el control del territorio. Con el aumento de la actividad del Estado Islámico en el país, este tipo de acciones se replicaban a menor escala en todos los rincones del territorio, haciendo que mucha gente ocultara su fe o directamente se convirtiera a la religión del ISIS para no ser perseguidos. La comunidad internacional, con Reino Unido e Italia a la cabeza, condenó las decapitaciones, destacando la necesidad de contrarrestar la creciente amenaza terrorista en Libia y la región. Mientras tanto, en Egipto hubo protestas exigiendo acciones más contundentes del gobierno para garantizar la liberación de algunos detenidos y proteger a los ciudadanos de los siniestros terroristas del ISIS. Sin embargo, la gente de la agrupación fundamentalista tenía planeado seguir con su misión fanática y letal. A medida que el Estado Islámico extiende sus tentáculos hacia Libia, un país desgarrado por conflictos internos que lo hacen tierra propicia para el surgimiento de células terroristas, el mundo occidental enfrenta una realidad incierta y peligrosa. La cifra exacta de combatientes del Estado Islámico en Libia sigue siendo desconocida, pero la brutalidad de sus acciones revela un peligro latente que desafía las fronteras. Funcionarios de seguridad egipcios estiman que cantidades exorbitantes de militantes afines al Estado Islámico han migrado de la península del Sinaí a Libia, transformando este escenario en un campo de batalla cada vez más sombrío y sanguinario en el futuro inmediato. Sin embargo, por más que este tipo de acciones busquen suprimir la fe cristiana en estos territorios, siguen encontrando valientes voces de respuesta. En un dramático llamado a la acción, los días 2 y 3 de agosto de 2014, miles de asirios en diáspora alzaron sus voces en protesta contra la despiadada persecución que sufrían sus compañeros de creencias en Irak y Siria. En una movilización sin precedentes, exigieron con firmeza la creación de un refugio seguro para las minorías, liderado por las Naciones Unidas en las llanuras de Nínive. La población oriental de creencias cristianas propone poner la otra mejilla ante estos atroces actos criminales, tal como demuestra uno de los familiares de las víctimas de las ejecuciones. La activista kurdo-danesa de derechos humanos, Widada Krawi, marcó un hito en la lucha por la justicia al dedicar su prestigioso Premio Internacional Pfeffer de la Paz 2014 a todas las víctimas de la persecución del ISIS, en particular a los yacidíes, los cristianos y a todos los residentes de la región de Kobane. En este gesto simbólico, Krawi elevó la voz por aquellos cuyos gritos de angustia resonaban en las zonas afectadas. Este tipo de expresiones suelen ser polémicas, ya que algunos lo consideran un apoyo necesario, mientras que otros temen que fomente el accionar y terrorismo del ISIS en estos territorios, ya que perciben que recibe atención internacional. El grupo fundamentalista necesita expandir su mensaje, y estar en el centro de la escena puede ser una manera de lograrlo. La comunidad internacional llegó a un consenso en 2015 para calificar las atrocidades que se estaban cometiendo en Medio Oriente. Tanto los Estados Unidos con la figura de Hillary Clinton a modo de vocera, como el Parlamento Europeo, en la voz del sueco Lars Adaktusen, decidieron categorizar estos actos del ISIS como genocidas. Este contundente pronunciamiento marcó un punto de inflexión al destacar la gravedad de la situación y la necesidad imperante de intervenir. Aunque parezca un acto de simple nomenclatura, la figura jurídica del genocidio pone en alerta al planeta entero y genera una condena automática por parte de los países en su conjunto. Como ya se hizo una vez con el nazismo, se busca que la sociedad en cada rincón del mundo repudie enérgicamente y sin cuestionamientos estos aterradores y siniestros actos persecutorios del ISIS. De esta manera estamos llegando al final del video de hoy. Pero antes de terminar no queríamos dejar de preguntarte. ¿Crees que el ISIS va a detenerse o está en una guerra santa que solo acabará cuando uno de los bandos resulte triunfante? Esperamos tus opiniones en la casilla de comentarios. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.